Para convertir un número de base 10 a base diferente de 10, debemos aplicar las divisiones sucesivas, así que colocamos acá el 411 y vamos a ir dividiendo. 6 por cuánto? A ver, 6 por 7 es 42, me pasé, 6 por 6 sería 36, 41 menos 36 sería 5, baja 1, 6 por 8 sería 48 y acá la resta sale 3. Listo, ahora vamos a seguir dividiendo pero a los cocientes, a los que aparezcan por esta parte. Listo, 6 por 1, 6, 6 menos 6, 0, ¿verdad? Baja el 8, 6 por 1, 6, 8 menos 6, 2 y ahora le toca a este cociente, entre 6, 6 por 1, 6, 11 menos 6, 5, ahora le toca al 1, pero 1 ya no se puede dividir entre 6 porque 1 es menor a 6, así que hasta ahí queda. Ahora vamos a agarrar a este último cociente y para este lado a todos los residuos, o sea los que quedaron al final, a todos ellos. Listo, entonces ese 411 va a ser igual a, empezando por acá, 1, luego sigue 5, siguiendo la flechita, 1, 5, 2 y al final el 3. Listo, y acá la base 6, ya lo convertimos.